¿Tu asiento de inodoro tiene esta función oculta? Asegúrate de ver el video hasta el final y luego compruébalo directamente en la tapa de tu inodoro. Porque si sigues limpiando el inodoro de forma normal, es posible que no puedas llegar a los lugares donde está la tapa del inodoro. Pero la mayoría de las tapas de los inodoros, o bastantes de ellas, tienen una pequeña función. Aquí, donde estoy señalando, tienen pulsadores u otras cosas que puedes presionar para poder quitar el asiento del inodoro muy fácilmente. Así que mira el asiento de tu inodoro y comprueba si hay alguna cosa que puedas empujar o presionar en general para sacar la tapa. Con la mía es un poco más especial. Tengo que cerrarla y luego tirar con cuidado hacia arriba. Y entonces tengo la tapa del inodoro en la mano. Y ahora, como puedes ver, es mucho más fácil de limpiar aquí. Ahora solo tengo que coger un paño y puedo limpiar muy bien. Y estos son lugares a los que normalmente no es tan fácil llegar cuando la tapa del inodoro está todavía colocada. Así que asegúrate de revisar el asiento de tu inodoro para ver si tiene esta función. Pero no tires muy fuerte de él, porque si no tiene esta característica, podrías arrancarlo o sacarlo de su anclaje de alguna manera. Y, por supuesto, no quieres eso. La mayoría de las veces, como ya he dicho, tiene algún tipo de pulsador. Tal vez incluso dice empuje o algo así en alguna parte. Y así se puede saber que se puede quitar. Después de la limpieza, solo hay que volver a colocarlo exactamente igual que se quitó antes y todo vuelve a estar arreglado. Y el baño se ha limpiado correctamente, incluso en lugares donde no se suele limpiar. Si quieres saber por qué debes usar el enjuague bucal en tu baño, entonces echa un vistazo al video que enlazo aquí. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.